¡Hola, hola, hola, hola! Aquí Pandaraptor, en un nuevo video de supervivencia. Una supervivencia yo, yo solito, sin nadie. Como sea. Uy, aparecí cerca de un pantano, puede ser que me encuentre en la casa de Shwek. Vamos a Shwek. ¿Dónde está Shwek? No, no me quiero del pantano, me dan una de las brujas. Me va a salir la witch. Bueno, empecemos con esto, lo del leñazo. O sea, si yo no alcanzo, la verdad. Pues bueno, creo que esta madracha va a ser difícil, pero ahora vuelvo a ser un lugar para tener mi casita linda y bonita. A ver, tal vez estén escuchando unos gritos, es que esta familia donde yo estoy, es puro ruido. Y además, no hay silencio en ningún segundo. Muchos animales, es perfecto. Mucha comida. Ah, cae yo cae, si. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me da una espada y acabo con todos estos animales. No siento animales. Esto es una buena causa. A ver, hay unos ovejitos. Necesito tres ovejas. Para hacer mi cama. Bueno, ya sé que hay una oveja ahí. Pero ese es gris. Se necesito tres del mismo color. Entonces, no es útil para mí. No, no. No, no, no. Deja de moverte, vaca. Me necesita correr a ti. Me necesita correr a ti. No, no. No, no. No, no. Toma, toma. Toma, toma. No, no. Este, ahí está. otra vaca otra vaca muere vaca un cerdo muere cerdo hay un bufet aqui a casa un cerdo como es que me caí muere muere la mesa de crafteo ahi esta un cofre chiquito bonito como es que me caí carne lana palos palos no 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 eso si lo necesito voy a hacerme un pico voy a usar esta madrugada por mientras hay un poco de horno y palmito no 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 un poco mas grande no asi esta bien y luego lo que ahi esta luego el paso la bolsa es un poco mas grande ok no creo que me ajuste para una cacha eso no se voy a tener que ir a a talar con mi mano agarro maderita agarro madera voy a mantener madera quiero agarrar madera voy a hacerle vivir a matar a un pro aunque yo no voy a ningún pro aunque yo no voy a ningún pro aunque yo no voy a hacerle un y a ver ah no ahi esta a ver por que tanto por que tanto se lleguea por que se lleguea por que se lleguea mucho a ver ahi esta que se hace falta 5 minutos 5 minutos se lleva tan rapido wow pero ya siento que ya el segundo esta haciendolo a ver mmmmm mas eso es todo nae asi hay mas a ver ee algo mas Más madera Más madera Ah, rayos allá A ver, y continuamos Aquí instalando Lo que noto es que cuando pauso el video ya estaba Se pone bien, no puedo mover libremente Muy bonito Y ahora con el video se grabó Se lanchea más como hago vueltas Cuando hago cosas Es lo que me pasa a mi Pero bueno Ese es el único programa Que me parece que está más bueno Porque el otro Ese es como Pero tiene una arma Que la usan mucho Pero yo no la uso porque se la llevan más Y sin voz Es un voz muy enorme Que hasta aplaudió el video Uy, esperas ya Es muy salido Ahí tengo una madera Hice mucha No, justo por una Puerta, dos puertas a ver Voy primero Ahí está, aquí quito la tierra Y pongo madera No me digas que te digo No olvides suscribirte Osea es gratis No es obligatorio pero es gratis Osea Si te suscribes Osea no va a pasar ningún terremoto No se crean No se crean Mira, no olvides dejar su like Por favor, deja tu like Por favor, que lo deje ya Deja de ignorarme Y ponle like ya Acá ya Acá ya voy a poner la puerta Siete minutos llevo Aquí un espacito para las ventanas Aquí un espacito para las ventanas No No, me va a afectar más Yo, yo sé lo que les digo Me va a faltar Me va a faltar muchísima madera además Son zombies Están escuchando un ruido raro Porque es mi territo que Mi territo que tiene Como que Hay a veces que Le hace como de O algo así Como si te veas gargajos No se que rayos tiene Pero bueno Ahí Ahora por donde entro Ahí son zombies Muere zombie Muere Fuera Fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera Que fuera Gracias por fuerarte Rápido, rápido, rápido Que hay big creepers Este bloque de madera Quien lo puso Quien lo dejó ahí Fuelo por ahí Ahí está Ahora que hago No tengo cama Si Si hubiera una oveja Por ahí Una ovejita Oveja ¿Dónde está esa oveja? Hay un triple Y bueno chicos Eso fue todo Por ahí Espero que les haya gustado el video Para la segunda parte Oh Si Para la segunda parte Oh Otro No, 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 no Mi casa no, mi casa no Fuera, fuera, fuera No, 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 no Ah Adiosito Adiosito, adios